Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Días atrás se dio una preocupante situación en uno de los cajeros automáticos del Banco Nacional de Fomento, tras la expedición de unos billetes manchados con las tintas de seguridad. Esto habría llegado de esta misma manera. La semana anterior hemos tenido un caso de billetes presumiblemente entintados, en donde hemos consultado a través de los especialistas técnicos en cuanto a estos billetes. Razón por la que ellos manifestaron era que el cajero en sí no fue activado, el entintado. Ahora sí se pudo visualizar una ínfima cantidad del entintaje de este billete. Se presume que este fue cargado en los cassettes en cuanto a los ATMs. A ver, en palabras simples, su comisario, ¿qué pasó allí? Según los técnicos especialistas, este billete fue cargado ya prácticamente en los cassettes, en los cajeros. El cajero en sí no fue activado. La tinta que se pudo visualizar no es producto del entintado del cajero, nada más que ya en su momento en la recarga hubo pasado y cargado en el cajero. Asimismo, cada ente bancario, a través de su transportadora correspondiente, realizan las cargas en los ATMs. Ya, ¿y qué hacer en ese caso, su comisario? ¿Cómo actuar? En este caso, era los usuarios de fijarse bien en cuanto a las extracciones de cada billete, fijarse si no tienen el entintado correspondiente y en caso de eso, dar aviso a su comisaría jurisdiccional, como así también al Departamento contra delito económico de esa regional, ¿verdad? para poder ayudarles en cuanto a la operación, en este caso, y poder realizar el cambio correspondiente de esos billetes. Asimismo, la recomendación que le estamos dando a la ciudadanía es fijarse bien en cuanto a los billetes de 100 mil en este caso, ¿verdad? A que se fijen bien de repente si no son falsos. Así también, en cuanto al uso del cajero, ¿verdad? Le instamos a la persona mayor de edad, especialmente, a que estén acompañados de un familiar de confianza para la extracción. Vale recalcar que es importante señalar que las personas que deseen utilizar los cajeros tomen los recaudos necesarios.